Ladies and gentlemen, Manuela Velasco. Ahora llega la parte difícil del día, someterte al test culinario de Esparta en Gourmet. ¿Estás lista? No. Pues entonces vamos allá. ¿De qué tres platos te llevarías un contenedor a una isla desierta? De gazpacho, uno. ¿De remolacha? De remolacha, por ejemplo. De cocido, de sopita de cocido. Y el tercero, estoy dudando entre si llevarme un contenedor de café o llevarme un cereal o jamón. Vamos a hacer una cosa, llévate el jamón que el café te lo regalo. Venga, vale. ¿A quién pondrías a dieta? ¿Y qué dieta le pondrías? A Esperanza Aguirre, una dieta de caldito de la alcachofa, ni siquiera alcachofa. O puede ser una dieta a base de tila también, desintoxicación, de limpieza, que te deja un poquito como en estado casi de meditación y reflexiona un poco sobre todas estas barbaridades que ha dicho, no sé, hace un poco las paces con el mundo, que parece que está muy enfadada, ¿no? ¿Encima de quién te comerías un sashimi? Hombre, por supuesto es mi pareja. Eso es lo primero que vas a poner. ¿Ves Juego de Tronos? Cualquiera de los dos novios de Khaleesi... En el caldrogo te cabe más sashimi, solo que por la cantidad de músculo igual se te vierte un poco y en el de ahora te cabe menos pero más asentado, que está más rocoso. Yo creo que me gusta más el de ahora. Si pudieras erradicar alguna de estas modas culinarias... Prohibiría que hicieran café torrefacto. Oh, estoy muy de acuerdo. De tostar el café con azúcar. Con azúcar, no tiene ningún sentido. El café se conserva muy bien ahora, que se supone que se hacía para conservarlo mejor, esto de la torrefacción, y para abaratar también. Y porque daba más sabor también. Sí, sí, da una cosa de sabor aquí. Eso, exactamente. ¿Para quién te gustaría cocinar? No lo sé, la verdad es que a mí me encanta cocinar, me gusta mucho cocinar para la gente, que quiero eso, sino amigos, familia, compañeros... ¿Y quién te gustaría que cocinará para ti? Ay, me ha venido una cosa así un poco, no puede ser ya, y lo extraño mucho que es mi abuela. ¿Al lado de quién te sentarías para compartir un menú degustación de 15 platos con maridad? Spartan Gourmet. ¡Gracias! Nachete, aparte de ser muy majo, tiene muy buena conversación y es muy divertido, y yo le quiero mucho. ¿Al lado de quién no te sentarías ni para tomarte una tapa rápida con una cañita? Con alguien que no respeta las libertades y los derechos de los demás, pero bueno. Te voy a decir como Manuela Carmena, que creo mucho en la reinserción. Después de la dieta de Tila, se consta. ¿Cuál es tu especialidad infalible? El cocido. Yo soy muy de cocido. Mi abuelo era de Palencia y en su casa se comía cocido todos los días del año, en el desayuno, en la comida y en la cena. ¿Eres de las de cuidarte en general? ¿De vez en cuando te das un caprichito? ¿O más bien eres barra libre de pitanza y ahora me pongo a dieta estricta? No, no, no. Me cuido y me doy caprichitos muy a menudo. ¿Proteína preferida? Carne de ternera. ¿Grasa preferida? El tuétano, el tuétano. Amiga, qué bien escoger. ¿Hidrato preferido? El arroz integral. ¿Cuántas calorías? No. ¿Qué es eso? ¿Un truco para cuidarte? Pues ser feliz, hacer el amor, ir al campo... Espera, esta pregunta no se puede responder en una palabra. Hacer el amor vale, o sea que si quieres ya está respondido. Venga, pues esa. ¿Guarrindongada confesable preferida? El dulce de leche con todo. ¿Un sitio para comer? La casa de mi madre. ¿Y un sitio para no comer? Una sala de teatro. ¿Arguiñano o Jordi Cruz? Arguiñano. Si fueras un plato, ¿cuál serías, Manuela? Eh... ¿Cómo me vuelvas a decir cocido? Bueno, es que... En serio, eh. Se toca como si fuera aquello. ¡Vamos! No, que sí, que sí. Manuela, muchas gracias. Has sobrevivido. Vale.